¿Qué es el cristal de la princesa? 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 El 30% de los ministros del Partido Popular y del Partido Socialista han pasado a sus consejos de administración. En su caso, Elena Salgado, Carlos Solchaga, Narcís Serras, Felipe González, Pedro Solves, Luis Atienza. Gente muy relevante que se pasó a forrar en lo privado con empresas que tenían amplias vinculaciones con la administración. No creo que el PP les vaya a la zaga en esto, pero bueno, en este caso estamos hablando de Asturias. Consejos de administración, como los de Endesa, Enel o en Agás, dan vergüenza ajena. Un ejemplo, en Agás, que construye la reclasificadora de Gijón. Unos días después de que el Gobierno apruebe que la reclasificadora la paguemos los ciudadanos a través de la factura de la luz y a partir de la factura del gas, entran cinco altos cargos del Partido Popular en el Consejo de Administración de Enagás. Entre ellos Isabel Tocino o Ana Pastor, ¿no? Muy simbólico. En cualquier caso, volvemos a donde estábamos. La cosa quedó allí. Nosotros nos pusimos a investigar, en este caso, se había por las criatorias en Asturias. Recopilamos una serie de casos extraños que le volvimos a preguntar el pasado 11 de septiembre a la diputada Lucía Montejo. Le preguntamos en ese caso, en el momento, por María José Ramos, por Pablo González. Tampoco le gustó. Usted nos acusó de convertir la política en un basurero por preguntarle sobre ello. La pasada semana le preguntamos por el caso de María América. Le recuerdo, María América, es directora general de informática, deja su cargo y empieza a trabajar en una multinacional de telecomunicaciones que, anteriormente, había tenido hasta dos millones de euros de contratos con la Administración del Principado de Asturias, además de diferentes ayuntamientos socialistas. Y le dijimos, esto es una cosa preocupante. Usted tiene que investigar si hay o no relación entre su trabajo como alto cargo de la Administración del Principado y, luego, si ha habido o no pago de…, bueno, si ha influido eso en la contratación posterior por la empresa que le planteamos. No nos contestó. En nuestro caso era lo suficientemente grave para investigarlo, pero cero respuestas, cero interés, montón cólera, etcétera. Le quería preguntar por unos cuantos casos más que denuncia esta semana la revista Atlántica 22. Nos gustaría que nos confirmase si es o no cierto. Jaime Rabanal, consejero de Hacienda entre el año 2000, luego consejero de Economía, gerente de LUCA, finaliza 15 años como cargo público y acaba de vicepresidente de Asturiana de Laminados, Asla. Esa empresa recibe dinero de la Sociedad Regional de Promoción anteriormente, si no me equivoco, un préstamo participativo de 1,32 millones que se sumó a 6,7 millones de euros de fondos mineros. El propio Jaime Rabanal era consejero de la Sociedad Regional de Promoción, como consejero de Hacienda, si no me equivoco, espero que me corrija, y posteriormente, como tanto, de Asturiana de Laminados al entrar en la participación en esa empresa. Nos preocupa, sí, ha influido o no la contratación posterior de este exalto cargo público en Asturiana de Laminados. El caso de María José Ramos, lo habíamos planteado, le volvemos a insistir, María José Ramos, gerente hasta los últimos meses de la residencia Palacio de Leceñas, ex consejera del Gobierno de Tini Areces. Esa empresa, Palacio de Leceñas, recibe una financiación del Instituto del Carbón, que no depende de ustedes, depende del ministro de Industria, todo es justo decirlo. Pero, bueno, estando implicado el Soma, fondos de alguna forma relacionados con la minería del Instituto del Carbón y Fernández Villa, pues nos hace preocuparnos, por supuesto. La residencia contaba con 106 plazas, se inaugura con 55. Este pasado verano se hace una concesión de ampliación de plazas de concierto, de 20 plazas privadas. En una polémica concesión, por cierto, que estuvo paralizada por el escándalo que suponía, al final, concurso a dedo para dar plazas presuntamente al geriátrico del Montepío. Pero, bueno, el caso de Pablo González, de ex concejal socialista en Angreo, vice consejero de prestaciones y centros, o sea, de gestionar el ERA, de gestionar los establecimientos residenciales, a trabajar en dos empresas geriátricas y ser el líder de la patronal de geriátricos del Principado. Pues, gestores que dinamitan desde dentro el sector público, externalizan y luego van a ese sector privado, al cual han favorecido mientras gobernaban. Casos similares, le comentábamos ese día, el de Ester Díaz, el de…, en la revista plantea el caso de Elena Arias, de Capio a la consejería de Sanidad, a Capio, la empresa que está recibiendo las publicaciones de Madrid, etcétera. Una cosa que viene de lejos, le comentábamos también la semana pasada, el caso de José Manuel Sariego, es que entra al final del PSOE, Gijón, entra a la plantilla de Granel Sólido desde el Principado, desde el Puerto del Musel, perdón, con sueldo elevado, experiencias menos claras, etcétera. Y ejemplos del pasado, por supuesto, con los que nos hacen alertar. Un ejemplo que le repetíamos al propio Javier Fernández, el de Felipe Fernández, que pasó de consejero del Gobierno socialista a Hidroeléctrica del Cantábrico, Cajastur, etcétera. Un patrón que se repite en varios otros casos de altos cargos socialistas que pasan de directivos a grandes empresas. Entonces, nos gustaría saber su opinión, qué medidas van a implementar para… Señoría, vaya concluyendo. … las medidas van a implementar para controlar, solucionar posibles casos de incompatibilidades de puertas filatorias. No es nuestra intención, de ninguna forma, juzgar, emitir un juicio de culpabilidad sobre estas personas, pero sí dar un toque de atención, que, por supuesto, creemos que debería de ser investigado y que le corresponda a su consejería el tomar cartas en el asunto. Gracias, señor Ripa. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí, presidente, señoría. Usted hablaba de, no sé si de la cólera o de la indignación. ¿Cómo no se va a indignar cualquier persona cuando usted ha nombrado aquí nada más y nada menos que a 19 personas con nombre y apellidos vertiendo todo tipo de acusaciones? Algunas de ellas, por cierto, varias veces. Eso es a lo que ha venido usted aquí, efectivamente, a echar basura sobre personas con nombre y apellidos. Sí, sí, a echar basura y nada más en este caso que con la nube de la sospecha a ejercer la acusación con la condena de forma directa. Ustedes me recuerdan, me recuerdan a la misma concepción política que tenía, eso que se llama el régimen anterior, por ser muy diplomáticos. La misma concepción, la política como algo sucio, como algo para personas de mal vivir, como algo para personas corruptas. Ustedes me recuerdan una concepción sucia de la política. Mire, yo, en primer lugar, lo que voy a hacer es contestar algunas de las cuestiones que usted me plantea. Hoy aquí debió tener poco éxito. Yo me expliqué muy mal en la anterior pregunta parlamentaria, el pasado jueves, y usted sabe, porque la pregunta es qué medidas. Ya sé que usted no venía a eso. Usted venía a decir los 19 nombres, pero usted me pregunta sobre qué medidas. Y yo le leía los artículos y le hacía referencia al artículo 7 de la ley del año 95, 495 de 6 de abril, de incompatibilidades a altos cargos, y le decía que, lamentablemente, lamentablemente, cuando las personas en este caso que hubieran incurrido en algún tipo de incompatibilidad no fueran funcionarias, esta ley, esta ley, en este caso, no preveía, no prevé un régimen sancionador. Y le decía, oiga, es que los legisladores eran unos corruptos, o los legisladores cuando hicieron la ley dejaron una puerta abierta para que cada uno hiciera lo que quisiera. Pues no. Yo quiero suponer en este caso que ustedes, le digo a ustedes como heredero en este caso de esta institución, que yo, por cierto, respeto mucho y sé separar en este caso la escucha a los colectivos y a las reivindicaciones ciudadanas de lo que se decide en el Parlamento. Y, por lo tanto, yo a usted le respeto mucho cuando trae aquí reivindicaciones de determinados colectivos, pero usted sabe que está aquí por los votos de los asturianos y las asturianas, por más o por menos votos. Y en el artículo 7 le decía que no solo, seguramente, porque era muy difícil de aplicar o de pensar hace 20 años en este tipo de cuestiones, de aplicar la ley en su totalidad, pero, en segundo lugar, porque tampoco existía ningún régimen de cesantía ni de liquidación, por lo tanto, seguramente que el legislador en ese momento pensó que debería desarrollarse en un futuro. Y por eso, en materia de altos cargos y personal de confianza del Gobierno de Asturias, el Gobierno en la anterior legislatura planteó una ley, una ley, planteó en la ley de buen gobierno, planteó un régimen de incompatibilidades mucho más severo y, además, con un régimen sancionador específico. Mire, yo le leo el preámbulo, dice, tras más de 20 años, hace el mismo análisis que estoy haciendo yo ahora, tras más de 20 años de su aprobación, estos fundamentos, si bien siguen estando plenamente vigentes, requieren de una revisión para establecer un nuevo régimen jurídico regulador de la actividad de los altos cargos, incorporando nuevas exigencias que garanticen aquellos principios y potenciando el principio de responsabilidad. Asimismo, en un nuevo contexto, no le sigo leyendo, pero usted se da cuenta del espíritu que tenía esa ley, que ya sabe que era una ley muy malísima, en este caso llena de errores, pero que en este caso, fíjese, contenía algo que yo quiero destacar. Decía la ley, en el artículo 12, sobre las limitaciones al ejercicio de actividades con posterior al cese. Los altos cargos con posterioridad al cese en el cargo para cuyo ejercicio hayan sido nombrados, elegidos o designados, no pueden desarrollar actividades privadas relacionadas con los expedientes cuya resolución haya intervenido directamente como alto cargo ni suscribir durante los dos años siguientes personalmente. Bueno, usted lo puede comprobar también en ese proyecto de ley, que creo que todavía está colgado en el portal de transparencia. Usted puede comprobar cómo era una legislación mucho más dura. Y, además, incluía infracciones, como le digo, un régimen sancionador específico en materia de incompatibilidades, adelantándonos de alguna forma a la Ley 3.2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado. Nuestra ley iba mucho más allá y nuestra ley, en el futuro, cuando se presente en el primer trimestre del año 2016, tiene que ir mucho más allá. Y, por lo tanto, yo espero de su colaboración para establecer, en este caso, los criterios más restrictivos, los criterios también más justos en la elaboración de esa ley, donde tendremos oportunidad de intercambiar impresiones a la hora de redactar su articulado. Pero, mire, yo ahora le voy a contestar algunos casos, pero yo no voy a dar ni un nombre ni un apellido. Usted ha dado 19. Seguramente igual me perdí la cuenta y ya le digo que algunos los ha nombrado varias veces. Yo lo hago sin nombre y apellidos. No vengo aquí a señalar a nadie ni a condenar a nadie. Estamos en un pleno. Usted es un diputado de la oposición en este caso y le corresponde el control al Gobierno o hacer las peticiones que usted considere más justas. No estamos en un tribunal, por lo tanto, estamos en un pleno. Estas personas aquí no tienen ningún derecho, no tienen ninguna posibilidad de defenderse y, por lo tanto, yo no voy a culpar, no voy a culpar como usted está haciendo ya con la acusación. Bueno, imagínense ustedes una persona que haya trabajado como responsable en un grupo sanitario privado durante años. Imagínense ustedes que luego esa persona fuera nombrada para algún cargo de responsabilidad política en el campo sanitario. E imagínense que después de desempeñar esa responsabilidad política vuelva a su actividad privada, además en la misma empresa en la que había trabajado hasta ser nombrado responsable en la gestión pública. Yo ya me atrevo a preguntarle a usted, ¿no puede volver a ese puesto de trabajo a la misma empresa de donde había partido? ¿Cuál debería ser la conducta ética y moral de esa persona? Igual usted me resuelve mi duda. Una vez que alguien abandona temporalmente su profesión, ¿no puede volver a esta? A lo mejor usted me da aquí también respuestas. ¿Volver a la misma empresa de la que se partió es una puerta giratoria? Porque entonces ya estamos hablando ya de cuestiones muy distintas. No sé si lo es por contiguidad, por metonimia, por capilaridad, no sé el fenómeno químico o físico que usted me podrá explicar. Le voy a simular otro caso. Ya le digo todos irreales, como se pueden dar cuenta. ¿Ustedes creen que alguien que haya sido nombrado responsable de una empresa 25 años después del abandono de su actividad política es un caso de puertas giratorias? Dígamelo, porque a lo mejor resolvemos ya hoy aquí sobre la marcha, en este juicio que usted pretende plantear algunas dudas. Y si hubiera algún caso de hace 25 años e incluso que entrara dentro de lo que ustedes denominan puertas giratorias, oiga, ¿aplicamos la ley de forma retroactiva? ¿Qué sistema de garantías quieren ustedes? ¿Qué concepto de las leyes tienen? ¿Ustedes creen que pueden poner en duda la trayectoria de personas que han prestado sus servicios en la Administración del Principado de Asturias? ¿Ustedes consideran ético cuestionar la trayectoria personal de personas que por el mero hecho, por el mero hecho de haber ocupado un puesto de responsabilidad en la Administración del Principado de Asturias? Miren, otra simulación. Piensen ustedes en una persona que durante 18 años haya trabajado en un sector concreto de actividad y que tras ocho años desempeñando una responsabilidad pública en un campo que conoce, vuelva a trabajar en el mismo sector del que partió. ¿Cuál debería ser su comportamiento? ¿Cuál debería ser el comportamiento de esta persona? ¿Cambiar de sector de actividad? ¿No volver a trabajar nunca? Líganmelo ustedes. Otra simulación. Supongo que usted es una persona que haya ocupado puestos de responsabilidad en la Administración autonómica y que tras años dedicados a una actividad privada, luego ocupa un puesto directivo en una empresa. ¿Debería esa persona haber permanecido sin trabajar tras ocupar responsabilidades públicas? ¿Debería renunciar tras varios años de margen entre la responsabilidad pública y el desempeño de la actividad privada a cualquier tipo de responsabilidad en una empresa? ¿Esa persona está inhabilitada? Ahora, podría seguir. La lista de señalados y de calumniados es tan inmensa como su capacidad para la infamia, que es lo que ha venido a hacer hoy aquí en esta Junta General del Principado. Yo me pregunto qué concepción de la política tienen ustedes. ¿Quiénes para ustedes pueden ejercer responsabilidades públicas? ¿Cuál es el concepto de servicio público que ustedes tienen? La conducta honorable es que nadie que haya desempeñado responsabilidades públicas pueda volver a su puesto de trabajo o pueda volver a trabajar. ¿En qué rituradora quieren ustedes que metamos a las personas que hayan ocupado algún tipo de responsabilidad en la Administración pública? Mire, ustedes lo que buscan es la inhabilitación civil y laboral de las personas que hayan ocupado cualquier tipo de responsabilidad. Y, además, lo dijeron aquí la semana anterior, no por un concepto ético muy elevado, sino porque habían sido personas responsables en gobiernos socialistas. Ese es el motivo, señalar, acusar y denigrar a personas por su pertenencia a un partido político. Gracias, señor consejero. Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Marí Ripa. Gracias. 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 Váreas cuestiones. Si hace eso, nosotros sin problema lo apoyaremos. No tenga duda de que apoyaríamos eso. Pero debería entender que para nosotros tenemos inquietud, porque ustedes tienen un historial de altos cargos del Partido Socialista que han pasado de legislar en favor de unas determinadas empresas a luego ser cargos directivos de ellas. Eso está sucediendo a nivel estatal. El propio presidente del Gobierno y varios ministros han pasado con su fascinación de dar favores eléctricas a ser directivos de las empresas eléctricas. Y le preguntamos cómo se va a evitar eso en Asturias. Y usted yo creo que tendría que dar una respuesta. Dijo la semana pasada que vayamos a los tribunales. O sea, nosotros, no tenga duda, cuando hemos tenido la sensación de que teníamos que ir a los tribunales, lo hemos hecho. Hay varios exaltos cargos socialistas que están imputados, en el caso del Museo, a raíz de una denuncia nuestra. No nos tiembla la mano, ¿no? Pero a nosotros nos gustaría que esa labor no la hiciésemos nosotros, que esa labor la tendría que hacer usted como consejero de la Presidencia. Tendría que revisar los cargos, tendría que entenderse qué está pasando. Ustedes son los que deben hacerlo. Entonces, coger la información, rebuscar lo que tengan que hacer, poner a sus servicios políticos a trabajar en ello y decirle públicamente a los militantes socialistas, en los casos en los que yo le admito que puede que algunos de los casos sea perfectamente explicable y nosotros no les vamos a juzgar por ello, pero sí que le pedimos a usted que los investigue, que mire cuáles son los casos que son correctos, cuáles no, y que ustedes les digan a esos militantes socialistas, como se lo podrían decir algunos exministros socialistas que no lo han hecho, que es una verdadera vergüenza lo que han hecho. Es una verdadera vergüenza gestionar en favor de unas empresas y luego irse a los consejos de administración de esas mismas empresas. Pero ustedes no hacen eso, actúan como abogados defensores, no han en ningún momento reprobado a ningún militante ex alto cargo socialista, ministro socialista que haya hecho eso y le decimos simplemente que no siga ese patrón que está siguiendo su partido a nivel estatal a nivel asturiano. El problema de las puertas giratorias, y lo decía usted antes, es que la ley, el régimen de incombatibilidades, no es suficientemente estricto como para juzgar esta serie de casos. Por supuesto, porque precisamente por eso se hacían esas leyes, para que hubiese corrupción legal, porque los beneficiarios de las puertas giratorias son precisamente los mismos altos cargos que hacían esas leyes. Por supuesto, cómo se van a hacer leyes que les limitan a ellos para beneficiarse después cuando salgan, como hacen muchos exdirigentes de su partido. Eso, por favor, no me lo niegue, porque legisladores como Solve, Selena Salgado, Felipe González, pues por supuesto no tuvieron ningún interés en legislación a nivel estatal en cosas que le beneficiaban y le pedimos que ustedes, por supuesto, no hagan eso a nivel local. Hoy hablando, y termino, hablaba con mi padre antes de venir aquí y me decía que las puertas giratorias, su conclusión era que han asistido siempre y siempre van a asistir. Pues nosotros estamos precisamente para que ni existan ni vuelvan a asistir. Señoría, vaya concluyendo. Y en este día de los casos, plantea iniciativas y presente propuestas de ley para endurecer esos régimen de incombatibilidades que nosotros, por supuesto, apoyaremos.